Buenas gente, hoy volvemos a Chorizo Peleón, Hawks of War, Marranos en Guerra, llamadle como queráis. Nos vamos ya a acabar de conquistar la quinta isla de Porquilandia con los chicos de Fillo. Vale, esta misión la tenemos bastante complicada. Sí, capitán. El poder coger las medallas. Para conseguir las medallas, cada uno de nuestros cerdos debe atravesar las líneas enemigas. De hecho, yo no quiero aún. Voy a acercar a los comandos y voy a bombardear, ya que están muy juntos los enemigos, voy a bombardearlos con los ataques aéreos. Y una vez que, bueno, se haya muerto gran parte de los enemigos, empezaremos a ir a por las medallitas. Pues oye... Bueno, claro, que ahora tengo cuatro héroes. Fua, mejor que mejor. Empieza la carnicería. Empieza la carnicería, sí señor, nunca mejor dicho. Cuantos menos enemigos, mejor. Oh, mirad qué apelotonamiento de enemigos. Es precioso. ¡Chupa de esta! Si lo hacemos bien, creo que la misión la pasaremos rápido. Ahí estamos. Vamos a ir acercándonos, de hecho. Cuanto más nos acerquemos, menos nos costará luego, menos turnos me refiero, llegar. Otro ataque aéreo para los niños. Que se nota que están ansiosos. Va a empezar a morir aquí. Aquí la gente va a empezar a morir, pero como si no hubiese un mañana. Vamos a ver, 29 de vida. Si es que están bastante... Están bastante tocados en general. Así me gusta. Ataca el que más cerca está de ti. Me voy a acercar un poco más. ¡Mierda! ¡Qué asco, tío! Es que dan muy poco tiempo. Dan muy poco tiempo y como te despistes... Como te despistes a la mierda el turno. Venga, ahora sí. Ese ya no se mueve del sitio. ¿Qué puedo hacer? Vas a bombardear a esos hijos de puta. Es lo que vas a hacer. Bombardear a estos hijos de puta. Y luego nos iremos tranquilamente... Nos iremos tranquilamente a coger las medallas. ¡Hala! Tres cabrones menos. ¡Joder, tío! Creo que la he palmao. ¡Sácame de aquí! ¡Vaya espectáculo! ¡Vamos a mandarlos a casa! Vale. Ahora debemos... Justo al lado de este cerdo. Debemos llegar aquí... ¡Cuando ordene, señor! Con cada uno de nuestros cerdos. ¡Capitón! Debemos llegar aquí al centro. Como vais a ver ahora. ¡Puesto que eres un pelota! Te voy a mandar una medalla. ¿No te apetece morir por la patria? ¿O algo así? Ahora nos vamos a ocultar. No quiero ofrecer blancos fáciles. ¡Toma! ¡Un regalito! Así me gusta. Queremos llegar rápidos. ¡Tres, dos, uno! ¡Mierda! ¡Qué bien he calculado! ¡Cómo me ha podido pasar esto! ¡He calculado de maravilla! ¡Volverán a casa con el rabo entre las patas! Vale. Utilizad pistolas, muchachos. ¡A por ellos! De 20 en 20 de vida, sí que tenemos margen. ¡Esta victoria podría ser legendaria! De 20 en 20 de vida hay margen. Mientras se mantengan en ello... A ver... El segundo cerdo... El segundo cerdo necesita su medalla. Tengo que meter a alguien delante de este. A ver... Vamos a por la medalla del... Así que lo has conseguido, ¿eh? Cuarto cerdo. ¡Ya es la hora! ¡Toma una medallita! Y nos vamos a pegar bien a él. Así me gusta. Y toma esa, forastero. Gríteme, señor. ¿Puedo donde estoy? Dios mío. Vamos, vamos, vamos. No, no, no te caigas. No te caigas, no te caigas. Venga, venga, venga. Tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes. Mierda. Mierda y más veces mierda, tío. Vamos a acabar con todo. Es que tiene lanzallamas, tío. Vale. Hay que aguantar una ronda. Si ganas... Toda la nación... Sí, 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 venga. Lo celebrará en las calles en tu o no. Pesado, macho. Que sí. Que sí. Pues me voy a poner al lado de este. Sí. Tú disparame a mí, guapetón. Paso de turno. Ahí, lanzallamas. Ricto. Voy a por ti, apestoso. Perfecto. Te estás portando como un hombre. Sigue así. Creo que era... Creo que era este el que necesitaba su medalla. Es la hora de las recompensas. Te daré una medalla por haber llegado hasta aquí. Y ahora, acaba con ello. Ahora nos vamos a acercar a este. Y me voy a autocurar. Ahí está. Soy peor que la muerte. Bien. Sí, comandante. Y ahora que todos vayan pasando por caja... Venga, te voy a destrozar los huesos. Caray, 25. Una espadita. Tela. Lanzallamas otra vez. Toma esta, tontolada. ¿Qué tal va, colega? Vamos a ver. Este también tenía su medalla. También lo voy a sacar con un espadazo. Tranquilo. Ahora lo hago. ¡A la mierda! Venga, a este les queda poco. Que sigan pasando los turnos. Que quiero conseguir todas mis medallas. Ni se van a enterar. Espero que esto no afecte. Esto tiene toda la pinta de ser una gran victoria. No me falles. Aquí tienes un regalito. Y ahora quiero que acabes con esos extranjeros. Bien. O me fallan los cálculos o hemos conseguido todas las medallas. Venga. Es uno de los momentos más felices de mi vida. Toma ya. ¡Mierda! ¡No! Solo ha sido un arañazo, señor. Le va a dar a los míos. Vale. Le toca a él. Claro que sí, campeón. Y ahora tengo algo para... Tengo un regalito para ti. Tengo un regalito para ti, chico. Y estoy seguro de que te va a gustar. Vete a pasear un rato, hijo. Necesitas tomar el aire. Así, bien lejos. Bueno, no tan lejos como quisiera. Pero me vale. Misión completada. Sí, señor. Veamos si hemos conseguido todas las medallas. Ahora ya no lo estoy seguro. Sí, ahí están. Todas las medallas. Perfecto. Pues hemos acabado de conquistar Porquilandia y vamos al último objetivo y más peligroso, más importante. Podemos ascender, podemos ir con todo nuestro equipo convertidos en héroes. Guardamos un par de veces. Como siempre, por si acaso. Y hasta aquí este capítulo. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el episodio final. 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 Y nos vemos en el episodio final.